El 43% de ellas nos dicen, para mí fue necesario, otras, o pueda ser también conjuntado, el 28% de las socias también nos vimos obligados a algunas, sobre todo a disminuir el personal, porque si no hay actividad, si no había ventas y todo ello, y consta que ya veníamos de un año anterior, porque estamos hablando de un segundo año, así es de que fue cuando al principio, el primer año, no se quiso mucho, todavía no sabíamos la magnitud, entonces no se quería, no se quería despedir, pero ya fue imposible en este segundo año, y más o menos, aproximadamente, cada una de nosotros, cinco personas, fueron para, pues sobre todo para, no, no propiamente el trabajo, o sea, todo mundo estamos, y vamos por un 20-22, con la mejor actitud, la pregunta es, ¿cómo espera que le vaya a su empresa en el 20-22?, y estamos hablando de un 91% que nos vaya mejor, y hay personas que dicen, me quedo con el 9%, va a estar igual, demande a su empresa en el 20-22, con la pregunta esruri, aquí veamos, de un 3–252, con un 3–153% de la